¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal Cocina con Jessy y Mari. Hoy vamos a preparar un espagueti rojo con queso filadelfia y salchichas que les va a encantar. ¡Comenzamos! Miren amigos, vamos a necesitar salchichas, 2 jitomates, un cuartito de cebolla, yo tengo este paquete de espagueti que es de medio, mantequilla, queso filadelfia o queso crema que ustedes tengan, leche y voy a usar un puré de tomate. Entonces ahorita vamos a poner a hervir el espagueti y les voy mostrando que sigue. Miren ya puse mi agüita a calentar y le vamos a poner media cucharita así de sal de grano para poner nuestra pasta y ya abrimos paquete y vamos a poner la pasta, ahí que se vaya aguita cociendo. No vayan a hacer lo de Masterchef amigos, los del niño. ¿Cómo se llamaba el niño? Roger. Roger. ¿Roger? Troció la pasta amigos. No cocineritos, así no, ¿eh? No trocen. La dejan así. Entonces ahorita que se cueza y regresamos. Miren amigos, también vamos mientras ir partiendo todas nuestras salchichas para poderlas freír, entonces así vamos a hacer con todas. Yo ya me adelanté y ya pueden ver que ya partí todas. Esta sería prácticamente la última y ahorita estas las vamos a freír aparte para que cuando tengamos nuestro caldito del espagueti, pues ya, esas ya estén. Estos ahorita los voy a poner a hervir también, ¿ok? Para que me agarren un color bonito porque acá en Puebla todo pasa. Es este, el jitomate, y lo que es que el tomate están carísimos y están horribles. Por eso es que voy a ocupar el puré. Pero bueno, ahorita les muestro. Miren amigos, yo ya le apague a mi espagueti, ya pueden ver que ya está. Entonces ahorita lo voy a sacar, lo voy a escurrir y le voy a echar agua fría para que ya no se siga, este, cociendo. Miren amigos, yo ya voy a poner mis salchichas a freír, le voy a poner aceite, el necesario o al gusto. Ustedes ya ven que tanto de aceite le ponen a la suya. Yo voy a empezar a freír esto y ahorita que estén bien fritas, seguimos con el siguiente paso. Miren, ya estoy terminando de freírlas, entonces ahorita vamos a empezar a hacer nuestro caldo pero, o nuestra cremita, pero me falta poner ahorita los jitomates a hervir, entonces los vamos a poner a hervir. Es que yo no tengo mis otras para ellas amigos, pero ahorita les seguimos. Vamos a poner mi jitomate a hervir. Ya puse a hervir ahorita mis jitomates, entonces en un momento que ya esté hirviendo los voy a sacar, los voy a licuar y ahorita les enseño qué es lo que vamos a poner en la licuadora. Miren amigos, ya le voy a apagar a mis jitomates, ya se cocieron, ya están, entonces vamos a la licuadora. Miren, vamos a poner la cebolla, y amigos, las cebollas, el jitomate. Aquí yo le voy a agregar el queso filadelfia. Miren, voy a poner aquí, ya puse el queso troceado, amigos, se me fue el avión. Este, el tomate. Y voy a poner mi leche, la taza de leche. Y ahorita vamos a licuar. Miren, vamos a poner nuestra mantequilla, aquí. Vamos a moverle, a moverle, para que ahorita incorporemos lo que licuamos. Es importante para que no se les, se les vaya a quemar siempre con la flama bajita, por favor. Entendido, cocineritos, ustedes ya saben, yo nada más les paso los tips. Y las recetas. Ya se, se derritió, y ahora vamos a echar lo que licuamos. Y vamos a sazonar. Yo le voy a poner nor suiza y sal, ok. Miren, vamos a poner sal, una cucharada. Y vamos a poner nor suiza, también una cucharada. Miren, una. Y le vamos a poner otro poquito, ya saben. Y vamos a dejar que hierva un poquito, se sazone. Y ahorita regresamos. Ya está hirviendo, ya me quedó perfecto de sal. Es más hasta, creo que se pasa un poquito, no es cierto. Está buena. Y ahora vamos a echar las salchichas. Aquí se le estaban pegando a Mari un poquito. Ahí, amigos. A Mari no le gusta que la cuse yo. Entonces, ya está así. Y ahorita vamos a poner el espagueti. Lo vamos a incorporar para que ya quede esto bien rico. Ya le vamos a poner ahora el espagueti. Aquí pueden ver que acá tengo mi espagueti. ¿Qué onda? Miren, voy a echar ya mi espagueti. Acá pueden ver que acá lo tengo. Ay, amigos, espérenme. De a poquitos, de a poquitos vamos echándolo. Porque si no... Se nos va a caer todo. Amigos, amigos. Entonces, lo vamos revolviendo bien, bien. Todo. Que se incorpore bien con todos los sabores para que se mezcle. Se conozcan los sabores. Bien rico. Y ahora... Ay, amigos, vamos a echar lo que falta. Yo creo que para mi gusto le voy a poner otro poquito de leche. Yo no puse más que una taza de leche en lo que vieron en la licuadora. Y este... Pero para mi gusto, como es bastante espagueti, voy a echar... Yo creo que una media taza más de leche. Miren, ya le puse media taza de leche. No se grabó porque... Pero vean, acá está. Asómense. No tiene mucho. Y miren, yo creo que le voy a poner todavía otro poquito más. Porque si no se me vaya a quemar. Y le voy a echar el tanteo, amigos, eh. Ya por medida no. Ahí está. Vean. Para que ahorita con lo que siga hirviendo, pues saben que se consume. Y para que se llene todo el espagueti bien, 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 bien de esta cremita. Quede todo bien cremosito, como nos gusta. Entonces voy a acabar de revolver todo bien. Y regreso para probar. Miren, amigos, ya vamos a servir. Amigos. ¡Ey, amigos, despierten! ¡Miren! Vamos a servir. ¡A bailar! Amigos, suscríbanse. Ay, amigos. Todas las locuras que yo hago. Vamos a servir. Mira, a ver, está el espagueti. Están riquitos de mí. Miren. ¡Yiii! Vamos a probar. Miren, amigos, vamos a probar. A ver qué tal nos quedó. Vean. Bien cremoso que se ve. Ay, qué rico. A mí me encanta el espagueti. Cocineritos. Ah, porque ayer en el programa, oiga, en el video que grabé del 14, este, dije que me ayudaran a buscar un nombre para ver cómo nos íbamos a distinguir. Entonces, las personas que me ayudaron a elegir, me dijeron que fuera cocineritos. Entonces, pues, así nos vamos a quedar. Así que vamos a probar mis cocineritos. A ver qué tal nos quedó. Vamos a probar, amigos. Vamos a probar mis cocineros. Vean. ¡Ay! Enrosco y enrosco y enrosco y no se acaba esto. Paulina ya me quiere pedir aquí. Ya está ladrando. Vean, amigos. Vean qué rico. Y quedó bien cremoso. Vean. Y aquí están las salchichas. Vean qué rico se ve. Hágalo. No se van a arrepentir. Está bien rico porque sabe a queso filadelfia, a la mantequilla. Ay, no. Está riquísimo. Paulina ya quiere probar. Por eso está ladrillo, ladrillo, amigos. Bueno. Ya está aquí porque ya me están haciendo reír. Se acabó la probadera, amigos. Espero les haya gustado. Los veo en el siguiente video. Y pasen a ver el canal de El Toque de Rafa. También apenas está empezando. Y bueno. Hay que echarnos la mano entre todos. Y también a Julio Tapia. Vayan a verlo y a visitarlo. Y los que están aquí, que vienen de Julio Tapia, díganle que yo también lo estoy mencionando y que lo quiero mucho. Bueno. Los dejo. Los veo en el próximo video. Hasta pronto.